El Hipódromo de Palermo se prepara para vivir un día en familia. Te esperamos con apetito Festival Gourmet, el desfile de bodas de Adrián Brown y muestras de arte. Además, los mejores pura sangre volverán a brillar bajo el cielo de Palermo en Carreras de las Estrellas. Entrada libre y gratuita por Dorrego y Libertador. Hipódromo Argentino de Palermo, en el corazón de la ciudad.